Cuéntame que esconde detrás de tu mirada Dime en este instante lo que te haga falta Yo estaré contigo para protegerte Quiero tener el hambre que cuide tu alma No dejes que nada borre tu sonrisa Eres tu ladilla que siempre he soñado Vólvete feliz cualquier cosa yo haría Vivo plenamente de ti enamorado Tienes la floreancia de las flores del jardín Todas las mañanas brilla el sol gracias a ti Hay tanta ternura dentro de tu corazón Más fue tu inocencia lo que a mí me cautivó Y cada día va creciendo más mi amor Y es contiga la tristeza para siempre se marcó Y gracias al destino que te puso en mi camino Niña de mi corazón Eres tan dulce como el agua de los ríos Hoy gracias a tu sonrisa mi vida tiene sentido Mi amor quiero decirte que desde que apareciste Despertaste mi ilusión Niña de mi corazón Ay mi amor ¿Qué será de mí sin ti? Tienes la floreancia de las flores del jardín Todas las mañanas brilla el sol gracias a ti Hay tanta ternura dentro de tu corazón Más fue tu inocencia lo que a mí me cautivó Y cada día va creciendo más mi amor Y es contiga la tristeza para siempre se marcó Y gracias al destino que te puso en mi camino Niña de mi corazón Eres tan dulce como el agua de los ríos Hoy gracias a tu sonrisa mi vida tiene sentido Mi amor quiero decirte que desde que apareciste Despertaste mi ilusión Niña de mi corazón Y es así Coronado Tienes la floreancia de las flores del jardín Todas las mañanas brilla el sol gracias a ti Hay tanta ternura dentro de tu corazón Más fue tu inocencia lo que a mí me cautivó Y cada día va creciendo más mi amor Y es contiga la tristeza para siempre se marcó Hoy gracias al destino que te puso en mi camino Niña de mi corazón Eres tan dulce como el agua de los ríos Gracias a tu sonrisa mi vida tiene sentido Mi amor quiero decirte que desde que apareciste Despertaste mi ilusión Niña de mi corazón Niña de mi corazón